... Os comento algo que os puede parecer un poquito raro... ...que tampoco tiene tanta importancia para lo que vamos a analizar... ...pero tiene alguna significación, tiene algunos componentes que sí merece la pena que lo diga desde el principio... ...para que lo tengáis ahí como telón de fondo, no como creencia, no como creencia. Aquí no estamos para creer, aquí estamos cada uno para indagar, para reflexionar, para buscar... ...y cada uno tiene que buscar dentro y cada uno tiene que buscar la verdad. Es cierto que esos sabios, esos sabias, los instructores espirituales de todas las épocas... ...nos han dado muchas pistas, pero finalmente el camino tiene que hacerlo cada uno. En esa percepción, por tanto, desde esa perspectiva de que no hay que creer... ...sino que hay que buscar la verdad dentro, y yo os invito a que lo haga cada uno... ...lo que estos sabios y sabias y muchas tradiciones espirituales nos han dicho... ...es que vosotros y yo, los seres humanos, no vivimos solamente en un plano. Podemos decir que ahora vivimos en el plano físico, ¿verdad?, aquí estamos. Bueno, pues es verdad que estamos en el plano físico, pero vivimos a la vez en otros planos. Lo que ocurre es que nuestra conciencia, nuestra atención, está enfocada solo al plano físico... ...o por lo menos la conciencia y la atención de la mayoría de las personas, está enfocada al plano físico... ...y no somos capaces de enfocarla a otros planos en los que también estamos viviendo en estos momentos. Hay un elemento en la química, en química, que se llama osidiano. El nombre es muy raro, pero si lo buscáis en Wikipedia, ponéis osidiano, veréis que el osidiano es simplemente H2O. Ya está. Se llama osidiano un componente donde hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y diréis, ah, eso es el agua. Bien, es verdad, eso es el agua, pero es verdad hasta cierto punto. Porque el osidiano no solamente es el agua. El osidiano es un componente, un elemento químico... ...que tiene la capacidad de vivir a la vez en tres planos. A la vez en tres planos. Fijaros, el H2O, efectivamente, es lo primero que se nos viene a la cabeza, vive como agua. En un vaso, en un río, o en un océano, o en una botella. Vive como agua. Pero sabemos que el H2O también vive en estado sólido, no solo en estado líquido como agua, también vive en estado sólido. Por ejemplo, en los cubitos de hielo. Ahí está el osidiano, pero en estado sólido. O, por ejemplo, en los casquetes polares. O arriba de las montañas. Ahí el osidiano sigue siendo tal cual. No hay ninguna variante. No hay ningún añadido. Es H2O. Pero, sin embargo, no está en estado líquido, sino que está en estado sólido. Y, además, para completar el cuadro, sabemos que el agua, el agua de los ríos, el agua de los mares, fundamentalmente, de los mares y de los océanos, se evapora. Un vapor de agua. De hecho, el ciclo de la vida se debe en gran medida a ese vapor de agua, a esa vaporización del agua, que da lugar a las nubes, a la atmósfera, que después llueve. Ese ciclo tiene una parte básica en el hecho de que el agua del mar y de los océanos se evapora. Y cuando se evapora y va subiendo, eso es gas. Es vapor de agua. El agua vaporizada. No es ni líquido ni es sólido. Es gaseoso. Pero sigue siendo H2O. Si lo analizamos químicamente, sigue siendo H2O. Entonces, cojamos agua, cojamos cielo o cojamos vapor de agua, lo analizamos y es H2O. A los seres humanos nos pasa algo parecido. Estamos viviendo a la vez en tres planos. Al menos en tres planos. Los tres que nos interesan hoy. Primero, vivimos en el plano físico, que es donde tenemos conciencia de estar. ¿Dónde estamos ahora? Pues en el plano físico. El plano físico, con el ejemplo de los idianos, viene a ser algo así como el estado sólido. Como el estado sólido. También vivimos en otro plano, que se conoce con el nombre del plano astral. El plano astral viene a ser como el estado líquido de los idianos. ¿Y qué es eso del plano astral? Seguro que más de uno de los presentes ha escuchado hablar de los viajes astrales. Seguro. Los viajes astrales, la gente que dice haberlos vivido, dice que se viven por la noche. ¿Por qué los viajes astrales, cuando se viven, de una forma mayoritaria son por la noche? Porque por la noche, el cuerpo físico se duerme. Y al dormirse el cuerpo físico, la atención, la conciencia, que siempre está cerrada al cuerpo físico, se separa. Y le permite mirar hacia otro lado. Le permite mirar hacia un sitio donde en el día a día no miramos, gracias a que el cuerpo físico está dormido. Y el siguiente plano que hay junto al físico es lo que se conoce como el plano astral. De hecho, por tanto, por la noche no se hacen viajes astrales. No es que vayas a un sitio donde no estás, es que te das cuenta de lo que despierto y no te das cuenta. Pero siempre tenemos una conexión con el plano astral. Veremos que la conexión con el plano físico la tenemos con nuestro cuerpo físico. La conexión con el plano astral la tenemos con nuestro mundo emocional. Es nuestro mundo de emociones el que hace de vehículo cuando hablamos del plano astral. Y cuando por la noche hay personas que perciben el hacer estos viajes, que insisto, no son viajes, lo están haciendo a través de su vehículo emocional, de su componente emocional, que es el que se relaciona con ese plano. Un plano astral que podríamos acceder a él con consciencia, despierto, nos podríamos sentar, podríamos entrar en silencio, desenfocar nuestra atención del ámbito físico y llevarlo al plano astral. Eso es lo que han hecho siempre los yoguis, lo que han hecho las personas que han avanzado mucho en el sendero espiritual. Pero para la mayoría de nosotros eso todavía, todavía no ha llegado. Y llega casi como un accidente, vamos a llamarlo así, en el momento en que nuestro cuerpo físico está dormido. Y en el plano astral hay muchas formas de vida, tantas formas de vida como en el plano físico. Hay una enormidad de variedad de formas de vida. Los que han escrito, los que nos han hablado del plano astral, nos dicen que, de hecho, se puede hablar de que en el plano astral hay dos niveles, el astral inferior y el astral superior. El astral inferior son formas de vida que hay en el astral densas, de baja frecuencia vibracional. Y en el astral superior son formas de vida más sutiles. También ocurre aquí, también ocurre que en el plano físico hay formas de vida más densas y más sutiles, de mayor frecuencia vibracional y de menor frecuencia vibracional. A nuestro alrededor hay multitud de cosas cuya frecuencia vibracional es distinta, más densa, menos densa. En el astral ocurre lo mismo. Y en el astral hay formas de vida que son de ese plano, que son de ese mundo. Y, además, cuando fallecemos físicamente, eso que yo antes denominaba tránsito, lo hacemos en el plano astral. El tránsito, ese estado intermedio que hay entre el plano físico y el plano de luz, se hace en el plano astral. Cuando antes hablaba de que ese tránsito se hace más lento o menos lento en función de nuestra carga emocional, de nuestra mayor o menor densificación emocional y mental, eso se hace en el plano astral. Hay gente que tiene recuerdos de estos encuentros astrales, de estas experiencias astrales. Cuando nos dormimos, lo más frecuente es que nuestra mente siga funcionando. Eso es lo más frecuente. Estamos dormidos, sí, pero la mente no se ha dormido. A menudo, los sueños que recordamos son los sueños de la mente que sigue funcionando. Se mezclan a las cosas del día a día. Es verdad que con una…, a veces, de forma muy rara, pero son las ocupaciones, las preocupaciones, los problemas, los anhelos, los conflictos del día a día los que siguen en el mundo de los sueños. Eso significa que la mente siga ahí funcionando, aunque el cuerpo se haya dormido. Esos son la mayoría de los sueños. Junto con esos sueños están las experiencias astrales. Las experiencias astrales se producen cuando, insisto, nuestra atención, nuestra consciencia, al estar ya plenamente dormido el cuerpo físico, empieza a percibir otra realidad, que es esa realidad astral. Y a veces tenemos ahí la sensación de hablar con gente, o de que hay gente que nos hablan, seres, entidades. A veces ocurre también el contacto con fallecidos. Os recuerdo que en este plano están los fallecidos, que están camino del plano de luz, con lo que es un plano propicio para que salen estos encuentros con seres, entre comillas, fallecidos. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en ese plano astral, insisto, hay formas de vida más densas y formas de vida más útiles. Y en los viajes astrales vamos a entrar en contacto con aquellas formas de vida del astral que tengan la frecuencia vibracional que sintonice con la frecuencia vibracional de nuestro mundo emocional. Parece un trabalengua, lo vuelvo a repetir. En función de cómo estemos emocionalmente, nuestro mundo emocional puede estar, lo hemos vivido, en armonía, en equilibrio, calmado, sosegado. Esa frecuencia vibracional es sutil, porque hay esa armonía, porque hay ese equilibrio. Bueno, pues, cuando estamos en ese estado, los contactos que, por ejemplo, dormidos, podamos tener con el plano astral van a ser con formas de vida del astral de alta vibración, que la sal. Algunos lo llaman entidades de luz, algunos lo llaman ángeles. Realmente no es eso, pero sí son entidades de alta vibración. Son seres, entre comillas, de luz. Pero, ojo, si nuestro mundo emocional está densificado, está tenso, está perturbado por las circunstancias de la vida, por los sufrimientos, por los hechos, por las situaciones de la vida, entonces, inevitablemente, cuando conectamos con el plano astral, lo vamos a hacer con entidades, con formas de vida del bajo astral. Y esas formas de vida del bajo astral están muy bien descritas, ¿eh? Están muy bien descritas. Digo que están muy bien descritas en muchos textos serios. Hay, por ejemplo, unas formas de vida que se le llaman elementales, que son bastante inofensivas, y que pueden ser generadas por nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, en algunos casos, y que pueden ponerse a nuestros servicios, si así lo queremos. Y diréis, valiente, locura. Sí, efectivamente, para mí también es una locura. De hecho, ni se me pasa por la cabeza empezar a entrar en contacto con elementales del plano astral para que hagan cosas por mí. Pero ha habido seres humanos muy significativos que han tenido elementales a su servicio, y que, además, no se lo han callado, sino que lo han contado. Podrías poneros muchos ejemplos. Y os pongo uno, que lo conocéis de referencia. Vivió hace muchísimos años, pero seguro que su nombre os suena. Sócrates. Sócrates fue uno de los sabios de la Grecia clásica. Un portento el tío. Bueno, pues en todas las obras... Perdón, él no escribió. En todas las referencias escritas que nos han llegado de Sócrates, Sócrates hablaba, una y otra vez, del dañamo, del elemental que le acompañaba. Cuando se estudian las aportaciones de Sócrates en filosofía, hay ahí una especie de conflicto, porque Sócrates se le pone en valor. Es un gran filósofo. Hizo, insisto, grandes aportaciones. Pero en los libros de filosofía, esto del elemental que le acompañaba no sabe cómo explicarlo. Y cuesta trabajo explicar que una persona tan cuerda, tan en su sitio, con una cabeza tan bien amueblada, estuviera permanentemente hablando de que un elemental del astral lo acompañaba en su día a día. Qué cosa más extraña. Algunos textos de filosofía dicen, hombre, estaba muy bien, pero tenía una vena de loco. Bueno, y sí, y se resulta que no, que estaba perfectamente cuerda. Y no estaba contando algo que es real. Y es que hay unas formas de vida en el astral, que son los elementales, con los que podemos entrar en contacto y que incluso se ponen a nuestro servicio. Pero lo cierto es que las formas de vida del bajo astral, los yoguis, nos aconsejan, vamos, de hecho nos aconsejan que el astral, cuando fallezcamos lo pasemos cuanto antes. Que no nos entretengamos mucho ahí, porque es una especie de medio selva. Y que en el día a día, incluso en los sueños, no le prestemos demasiada atención al plano astral, porque es un plano delicado. El bajo astral está compuesto de entidades de baja frecuencia vibracional, algunas de las cuales son bromistas, por decirlo de alguna manera. Y las bromas suyas, ¿en qué consiste? Pues que en el mundo de los sueños, o a veces cuando estamos en silencio, en meditación, aparecen. Son en aquellos momentos en que nuestro mundo emocional es aturbado, porque si nuestro mundo emocional no es aturbado, estamos, si estamos en conexión con el astral, es con el superior, no con el inferior. Pero cuando estamos tocados emocionalmente, somos especialmente proclives a que estas entidades contanten con nosotros. Y lo que suelen es decirnos cosas, darnos mensajes, que tienen un protocolo bastante establecido. Eres una persona muy importante, eres alguien muy especial, y tengo un mensaje para ti, que es de enorme trascendencia, para ti y para la humanidad. Y, claro, la persona que recibe este tipo de mensajes se lo cree. Es decir, se cree que viene de entidades de luz. Como te ha venido, no sabes muy bien cómo en el mundo de los sueños, como te ha venido al estar en un estado meditativo, la gente suele pensar que eso viene de entidades de arriba, de entidades de alta vibración. Y que va, en muchos casos, en muchos casos, en un porcentaje muy alto, es simplemente la influencia de este astral inferior. Claro, esa persona se acerca a nosotros, se acerca a mí y me dice, Emilio, he tenido esta percepción, tengo este mensaje. Y esta persona, cuando me da ese mensaje, no me está engañando, me está diciendo la verdad, ella está convencida de que es un mensaje muy importante, que viene muy de arriba. Pero la realidad es que no. Y para discernir si ese mensaje viene de arriba o no, lo que hay que ver es cómo esa persona está emocionalmente. Si esa persona emocionalmente está regular, no que te esté engañando, se está autoengañando, porque está siendo víctima de una broma que se le está gastando desde el plan astral. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, no para asustarnos, sino por si en algún momento tenemos algunas percepciones, algunos mensajes, las famosas canalizaciones, etcétera, que tengamos consciencia de que eso es perfectamente posible, pero que a su vez analicemos cómo estamos emocionalmente para tener información a partir de ahí, si esto viene de entidades de alta frecuencia vibracional o entidades de baja frecuencia. Pero ahí está el plano astral. Y en el plano astral estamos en contacto a través de nuestro ámbito emocional. Y junto con el plano físico y junto con el plano astral, hay un plano mental. Ese plano mental vale en algunas de las cosas que hemos comentado para el astral, pero es totalmente distinto. El plano de luz, el que denominamos plano de luz, se desarrolla fundamentalmente en el plano mental. Si no da tiempo esta tarde, entraremos en ello. Y si no, cuando hablemos del alma en la siguiente sesión, porque cuando ya hemos fallecido y llegamos al plano de luz, lo que llega en nuestro componente álmico y espiritual, tendremos ocasión de hablar de ese plano mental en el que se desarrolla la experiencia que denominamos plano de luz. Esto, repito, no lo digo para que os creáis nada, sino simplemente como elemento de información. Hay mucho escrito ya sobre esto, hay mucha información en Internet al respecto para que lo indaguéis, para que sea a lo mejor un aliciente, para que os metáis a averiguar, a estudiar cosas que de otra forma a lo mejor no hubierais entrado. Pero son muchos los textos serios que nos hablan de estos tres planos y de que estamos viviendo a la vez en los tres. Y el único problema que tenemos es que tenemos la consciencia, la atención demasiado enfocada, demasiado aferrada, demasiado identificada con el plano físico.